Bienvenido a los Salmos de la Desparamíocles del Tiempo Ordinario. En el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la alusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado, medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del maldado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento, y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos, y que lleguen a buen fin todos tus sendas y proyectos. Desidero, mi Jesús. Desidero, 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 mi Jesús. Organgel, 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 orgum Jesús. Organgel, organgel, orgum Jesús. Organgel, organgel, orgum Jesús. Ut teleficias, facies univellinie, O saldrim, organgel, organgel, organgel. Organgel, 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 organgel. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en el tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios Salvador nuestro damos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad así los que de ti hemos nacido en el bautismo seremos tus testigos ante los hombres por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo de la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre de Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén este ha sido el Salmos de Laudes traído a usted por la Confradía de Penitentes soy David Rollins únete a nosotros las días de semana a medida que continuamos a rezar la oración incesante y universal de todo el pueblo de Dios la liturgia de las horas y al Espíritu Santo